¡Muy buenas gente! Botinaco de la semana en esta ocasión con Trillian que fijaos que pedazo de cacho de aldea le ha salido 855.000 de oro para robar y luego encima al estar en Liga de Campeones como se lleve el bonus serían 180.000 de oro y delixir más adicionales a lo que hay. Delixir oscuro tampoco va nada mal esta aldea, 6.900 para robar y luego con el bonus se convertirían en algo más porque te dan 1.200 delixir oscuro más. Y bueno, ya sabéis que Trillian siempre hace farming con 8 gigantes y el resto arqueras y utiliza los gigantes que sirvan un poco de distracción a las defensas. Mientras disparan al gigante las arqueras van robándolo todo. Bueno, son formas, yo suelo hacerme todo arqueras, ya lo sabéis, porque me resulta más cómodo. Pero bueno, claro, avanzando de 800.000 en 800.000, sabéis que Trillian es el mejor farmeador de los que tenemos en la familia de Scott y está a punto de alcanzar la cifra de 2.000 millones de oro robado, que se dice pronto, ¿vale? De hecho, ha entrado recientemente en el Salón de la Fama, creo que lo llaman en los foros oficiales de Supercell, organizan como secciones donde pone los jugadores que han alcanzado diferentes cotas. Trillian ha llegado a dos de ellas, ha llegado a la de poner los héroes 40 a nivel 40 con farming y a robar 10 millones de elixir oscuro y está a punto de entrar en una tercera que sería la de los 2.000 millones de oro robado, que está muy cerquita, de hecho hemos hecho una porra en los clanes de Scott para tratar de ver quién acierta, qué día exacto, qué día concreto llega a los 2.000 millones de oro, porque no sé si sabéis que cuando se llega a 2.000 millones de oro robado, el contador se para. Supercell no había previsto que hubiera semejantes máquinas que robaran tantísimo recurso. Entonces, bueno, si tenéis interés en ver dónde está en los foros de Supercell esto del Salón de la Fama y ver los jugadores que hay ahí, que casi todos son de IndeDark y clanes muy míticos en cuanto al farming, pues si estáis interesados en la web de Descock.com, cuando organizamos la porra para ver quién acertaba en la fecha exacta en la que Trillian iba a alcanzar la cifra de los 2.000 millones de oro, pues ahí también colocamos enlaces al foro, con lo cual entráis en Descock.com y rebuscáis un poquito, pero vamos, es bastante reciente y podréis encontrarlo. Pero fijaos que el tío no se deja nada, o sea, ha robado absolutamente todo, bueno, le falta el castillo del clan, lo que le queda, lo que tenía el tío en el castillo del clan y algunos recolectores del Ixir Rosado por ahí, pero fijaos qué pedazo de botín. Bien, vamos a sumar el bonus de Liga, ¿vale? El bonus de Liga para saber cuánto es la ganancia exacta que se llevaría Trillian y tendríamos que de oro el beneficio ha sido de 980.911, o sea, casi un millón de oro con este ataque de el Ixir Rosado, descontando el coste de las tropas, de los hechizos y contando el bonus de Liga de Campeones, al final se nos queda un beneficio de 249.357 y el Ixir Oscuro, tenemos los 6.600 que ha robado más los 1.200 serían 7.855. 6 de Ixir Oscuro, que ya nos gustaría a muchos de nosotros. Así que nada, chicos, este es el botinaco de la semana, creo que es difícil de superar, por lo menos en lo que a oro se refiere, así que espero que lo hayáis disfrutado, nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos, sean prisioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!